Mira gente, para los que no conozcáis a Sergio 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 empezó jugando, bueno empezamos a jugar ¿Hace cuánto? ¿Cuatro años? Canal fuera de jugar Hace muchísimo Sí, cuando empezamos a jugar R6 Yo sin tener canal ni nada de YouTube Bueno, sí tenía canal, pero no me dedicaba a eso Jugábamos juntos, tío Todavía tengo por ahí algunos clips y tal Donde sale así el Sergio Joder, el vídeo ese que tiene 200.000 visitas Guayara, bebé, estaba de macrado Sí, ¿verdad? Sí, tío Claro, sí, cuando ha dicho Esmo Dice, ¿te acuerdas de Sergio? Y digo, hostia, cómo olvidarlo O sea, siempre Digo, fuera la hora que fuera Pareciera en las 8 de la mañana para él Ahí super, no sé qué Dura vida, dura vida Sí, sí El club Es un Maverick igual, ¿no? Sí Pero yo hace tiempo que Vamos, que tampoco juego Ranked De hecho, anterior temporada no jugué nada O sea, sí que No igualada, a lo mejor casual es lo que sea Con lo casual es menos Pero no igualado Pero Ranked nada O sea, no sé Me desmotivo muchísimo Y más que nada por lo que tú has dicho Sí, exacto Tío, tienes que controlar eso Es un buen team, coño Equipo de 5 Yo en la ruleta rusa Sí, porque Y cualquier rango, ¿eh? Porque eso no es que me digan No, no Es que, tío Hasta en Diamante hay gente que es malísima Hay de todo, hay de todo Es una pena Porque solamente que se la ha busteado Está en ese elo Sí, está súper estancada Pero claro Te encuentras con esas personas O sea, el rango, tío Es que me juro Creo que el anterior season Me he quedado en oro, loco Te lo juro, ¿eh? O sea, unas locuras Tío, para subir de rango, tío Que me digo Me cago en la hostia, tío Yo digo siempre No, él solo quedó sin jugar Solo quedó sin una mierda Salir de oro solo es imposible Es imposible La parte 3 Ya Ahora, con Sergio me acuerdo yo Que jugaba Cuando yo empecé Y fíjate que en aquel momento Éramos unos matados Pero que tampoco había Pero en aquel momento Todo el mundo era un matado Claro, claro Pero te digo Es que tampoco había mucho más, ¿sabes? Pero éramos unos matados Ahí nos grabamos a todos Sí, sí Antes sí que jugábamos En plan todos los días Y qué sé Ahora la primera La torta de la frente La primera de la frente No, bueno El esbo, tío ¿Ves? A tope Ahí te lo ves, tío Sí, sí Parece que juega Con los cascos apagados No, bueno Hostias Falta No pongas nada Vale, otro Fuera Vale He abierto si queréis el chat ¿No le ha aparecido nadie en la perra? ¿Nadie? Sí, sí Sí, sí Sí, cayó una Vale O es que ha salido tarde Vale, he visto la cámara No Sí Sí Probablemente a mí He quedado abajo Son varios Mínimo dos, tío Aunque más lentito Carencias a la hora de reforzar Están pushando abajo Tengo dos abajo El conector este Tú lo acabas de fumar Pushing below Para abajo del todo Por bar y todo Sí, sí Hay uno en la puerta doble Y otro entrando por el chaleco Vale, ya quemé Vale, pues cuidado Porque te van a meter un pepar No hay nadie abajo Ahí va Aguanta, eh Te cuido yo cuida Vale, va a traer un explosivo hacia arriba Quemao, quemao Qué malo Hostia, han puesto nuevos operadores Porque acaba de ver una cosa Sí, el flores El explosivo Vale, muerto flores Sí, sigue aquí en gris Vale Hay uno dentro de construction Vale, muerto Creo que era af Vale Sí, la de Vale, sigue aguantando yo Vale, voy yo a graje Puedes de escalera Si quieres Pablo, mira a graje Sí, pede Cámara, vale Sí, yo creo No, está abajo cuadrado Cuarto, el de construcción La última encuadrada ¿Cuadrado qué? Por abajo el otro, creo, ¿no? Abajo, sí, abajo de metal Anda, escaleras No es ahí, pero es el lazo Ojo bar y ojo construcción Que puedes lograr No, no, no Vale, tiene mi construcción Es que viene Construcción Supongo, sí Sí, por aquí O píxel La construcción Y yo también aquí En mi izquierda Con los agujeros de bala Toma No El propio viene aquí ya Viene, lo suelta todo No, viene aquí ya Qué cerdo Viene, lo suelta todo No, así que hay aquí Luego se queja Con Sergio llegábamos a Champions Y a Ubisoft Montreal Sí, tal cual Si venimos a jugar aquí Venimos a jugar bien Claro Y luego se queja De los oritos que le ganan ¿Sabes? Es que va a tener Los oros es que son los peores Además Sí Se están pegando muchas cosas de oro ¿Eh? Sergio Mucho píxelito No sé Se ha entrado activado ya Estoy a tope, jefe de equipo Estoy a tope Vale, voy a ir Un smoke Va a abrir otra opción Esa mierda Esto es lo que pone Match ID O sea, esta es un ID, loco Abajo ahora ¿Os habéis fijado? ¿El qué? ¿A qué tercer es? Mira, dale al tablador Y abajo del todo Match ID Ah, sí Lo de partida Es para el modo repetición Ah, ya, ya Ah, vale Sí, para que tú sepas Qué partida es, ¿sabes? Para luego buscar la TC Ah, imagino que yo Foto a la idea, ¿sabes? Si se rompeas a un click Es justo en ese match Encontré ahí un cheto Ah, pues Sí, mira, también Sí Sí, sí Está registrado ya Está ahí la barca de agua Sí Si le da al tablador Si no F Qué juguetona No, esa es bastante importante Sí, pero tiradla a la otra Sí, sí Está droneando El yellow spot está droneando ¿Esto está el hambre, Sergio? Sí, yo no Tengo dos aún Vale, vale Pues este el otro, vale Sí, mío, mío Lo quito Sí, pero sí Por lo siguiente La mía queda yo aquí Si quieres O te quedas tú, Sergio No, no, yo te curo Si picas más Vale, por eso Tío, la larga Para que le asome esto Vale Abren cocina No quemo, creo No Hay un pavo en el garaje Oh, sí, quemé En azul ¿No has té? Ah, pero tío No, no sé qué hagan Oh, en azul, ojo El deck Voy a llevarte Vale, sí No te preocupes Muy bien Oh, le he pegado, tío Tomada, tomada En la topía Muerta Ay Hostia, hay otro Hay otro Tío, las copas ¿No la habré pegado bien? Ya van dos veces que le pego No, tres veces Le pego escopetazo Y no, no sé Le quito nada más que un cuarto de vida Abajo, abajo en la puerta Abajo en la puerta Abajo en qué lado Lo sabes A la izquierda Muertas Vale No hay info, vale El hatch está abierto Lo tengo cercano en capilla En el moto Vale Ahí te la han pillado de cocina Eh, Pablo Tengo azul Tengo azul Se tira en cocina Vale, se han tirado de cocina Muerto, ¿qué planta? Muerto, cocina Con C2 Uno contigo Vale, va a entrar uno en capilla Muerto Tiene planta, ¿vale? No te preocupes Sí Un C4, peligroso, eh Sí, en verdad, sí Tenemos la cama al pasillo Aviso si te puseo Puede meterse en blue, eh No lo veo en el pasillo Bueno, te piquea Puerta Puerta cerrada Puerta cerrada Dentro Oh Gente, ah, lo siento Lo siento No sé, tío Oh, te he visto Este ni lo he visto, tío No Qué pena Es que entre el cuerpo, ¿sabes? Si que estaba tumbado Yo digo, estará, ¿sabes? Agachado y lo mato No sé por qué coño se ha tumbado Se ha cagado el cabrón Otavis, te ha visto, te ha visto Sí, no, ahí te ha visto Sí, me ha visto Mira, voy a hacerte caso Dice Para quitar los nombres de la pantalla Vete a preferencias Y dale dos veces a quitar nombres Es que no, o sea Es que lo tengo puesto, no ¿Vos dar nombres de los compañeros? No O sea, no, no está O sea, le tengo puesto para que no Es que me incomoda que te cagas ¿Dónde pongo las trampas? Cocinado Voy a ponerlas por el bar ¿Ves? No sé, como quiera Me salen los nombres Y no entiendo por qué O sea, no sé por qué se quedan Sí, sí, sí Ponle sí y no Sí, está puesto así A ver Preferencias Ponle sí Esto es lo que he hecho antes Vale Y de hecho, bueno, lo acabo de hacer ahora ¿Vosotros podéis quitar los nombres de los compañeros? Porque a mí no me deja Yo siempre los tengo aquí Hostia, los tengo puesto Sí A mí no me deja, tío Quítame este de aquí Creo que ha sido tú No, creo que lo pillo No, he sido yo Creo que está pushando el trip, ¿eh? Vale Joder, tengo esta mierda No me acuerdo Voy a tardar a hacer un poco de tiempo Vale Tienes C4, ¿verdad, Esmo? No, no tengo Pero tengo un scopeto, ¿eh? Vale Vale A ver si me llevo una cocina Ok Sí, sí, cocina uno Tienes de main, ¿vale? Otro más, ¿vale? ¿Otro? Vale Ok Hay uno con el paseo de cocina correteando con el pollo Vale, es que eres de main, tengo uno Vale, muerto Otro, otro va, ¿vale? Muerto también Tenemos setas, ¿vale? Buah, he dejado tibio Buenísima Buenísima ¡Qué susto me ha dado! Ay, mira, el patino, tú ¡Qué susto me ha dado! ¡Wow! ¡Los guarrillos! Sí, sí, sí Juegan de chiring eso ¡Lobo! Sí, me habéis hecho ya varios que me dan trompicones la cámara, tío No sé Vamos, que te digo, no dudo, ¿eh? De hecho, me parece bastante normal Venga Esto es contigo Pues tiene la pinta de que van a hacer aquí guarrelidas Estoy travieso, ¿eh? Estaba yendo para abajo Vale, tienen Valkyria ¿Puede que quieren hacer un spam por túnel, eh? Un spam pick Puede ser Vale, Valkyria ha puesto cámara en Chaquetas Vale, vamos allá Voy a ver A ver, a ver, si no hay el... Puedes mirarse electrificado, pues Sí, eso no lo sé Sí, aquí, sí Adelante, sí, pero aquí atrás La contracción no la tengo idea Eh, no sé Puedo quitarlo, de todas maneras, eh Tengo aquí la mierda de esta Sí, 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 atrizalo tú Atrizalo tú Que no lo gasté yo a las mierdas mías Es... ¿Es el Kaid o el Bandit? Eh, ahora te lo digo Vale, hay un puto Amozi Pero lo puedo chequear Creo que es Kaid Vale, no voy a poder entonces Tienes a... Vale, sí he roto, eh Aquí detrás no está electrificado, por ejemplo Está muy desactivado Voy a dronear de caraje A ver si hay alguien dentro Hay un pago detrás de la bomba Ay, Dios mío La hitbox de este juego, tío ¿Tienes drones, ¿no? Sí, droneo Dronear de caraje, porfa Vale, uno llueve de garaje Vale, uno llueve de garaje Parte de abajo de garaje no hay nadie Arriba Uno, sí, el que está tombado, sigue ahí Hay uno, ¿no? El que está tombado Vale Puede, puede, puede y intenta reventarlo No, pero no hemos ido desde el garaje Le pita desde afuera ¿Hay alguien más en garaje? ¿Lo sabéis? Yo lesbo En teoría hay uno El que has tomado tú Madre mía, puro de libre No ha rotado de mierda, tío La Valkyria tiene que estar abajo, ¿no? Bueno, Valkyria está en garaje ¿Está en garaje, no? Sí Vale, vale, voy a pushar Vale, muerto el que está en Jury Vale Vale, uno en punto, ¿eh? La Valkyria Ahí, garaje, garaje Ah, para salir arriba, ¿vale? Ok, tenemos también a Lession Vale, lo tenemos ahora en la esquina derecha de arriba, ¿vale? Ah, me tomba, eh Sí, Lession Hay dos en punto, aquí El Lession más el... Puta, mierda Saca de electrificado Se ha quedado puto bubeado, tío Ay, qué malo soy Hostia, qué raro se ve la... Vale, hombre Ahí va la Valkyria Ahí va la Valkyria Ahí va la Valkyria Pegó la ventana Estaba Está viendo la cámara Ahí, ¿no hay una Jury? ¿Está Valkyria? ¿Dónde está el perro? Mierda, tío Está la puerta abierta, ¿verdad? Sí Sí, tenía pegado de la ventana Está bien Está bien Ah, mira, la hecha igual He visto la cabecita, pero bueno Sí, no, son bastante... Son bastante... Tres ejercitos Las camaritas de huevo Sí Sí Ahí ¿Dónde te mató, Esmo? En obras Había dos Estaba en Lexus más en Llaga Pero pilla garaje, cabrón Dice ¿Por qué ves o estabas en el directo de Sky? Me sorprende mucho Me mola A mí me gusta mucho League of Legends, la verdad Me parece un juego muy entretenido De hecho, es... De directo es lo que más veo De hecho, lo que más juego actualmente es League of Legends para las noches Al menos un par de horitas, tres horas Vale Van en el abajo, ¿qué necesitáis? Está chero Voy ya Está chero Sí, lo pillo, lo pillo Ah, vale ¿Qué me pillo? ¿Un Jhin? Entramos rápido, tío Abrimos trampillas Nos traemos con la Jhin, bro Con escopeta, sí Con escopeta, eh Sí, sí, sí Nos traemos de una A ver si con su ordeno Es fuerza al túnel Sí Yo antes no lo teníamos reforzado, así que Vale, Esmo, es una escopeta automática prácticamente, ¿vale? En plan dispara... Sí, sí, sí Pues tú disparas mucho que eso no mata nada No, es muy mala esa escopeta Otra vez, Valkyria Perros Si no, van a ir a rato igual Bandit Ah, reforzado túnel, bueno eso He metido el mejor dron de la insta A ver Vale, voy a dejar el dron, Strip 10 Saca todo el dron, ¿sabes? No, me colé, mira Es como un pixel, como un pixel Hay un pavo haciendo spam pick de congelador Oh, esa es buena, esa es buena Es buenísimo, eh Me colé dentro, en el medio de los... Sí, de los chichos, sí He tirado nada sin pierre Bueno, no pasa nada, no pasa nada Me lo has rompido, me lo has rompido Ok Es buena, ahí está Bueno, simplemente se ve para asustar un poco Vale ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Trampilla a tope Sí, sí, yo ya estoy en cocina Vale, Esmito, adelante Ah, no, tengo un pavo en congelador, eh Un pavo en congelador Vale, yo tengo el cambio de cocina Si escapa, lo mato Sí, se va para atrás Lo mato, hecho Tenemos que ver que trampilla de chaquetas, ¿vale? He matado Te droneo Ah, esto no chaquetas, coño Si te va a ti, este es un chapocero, eh Pone la batería encima de la... Sí, 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 la trampilla Ya Vaya urnatas Ah, la pone encima Bueno, se piensa que somos... Vale, tenemos azul limpio Puedes tirarte, Esmo Tírate Pues escúchame Eh, abre aquí la trampilla Y nos tiramos ¡Oh, su hostia! Eh, un pavo en taquilla ¡No hay vida! ¡Mierda! Eh... ¡Guau! Buenas candelas, eh Vente pa' aquí Hay dos, seis, ¿no? Tienes uno a la rosa Vale, bueno Te habéis visto si te viene otro la rotación Aguanta ahí Vale Valkyria y Jager dentro, Carmel Puede rotar Te está picando la pizca Vale, muerta Valkyria Otro más, ¿vale? Otro más, eh... Eso está, no hay vida Bueno Entonces Jager can pillar, me imagino, ¿no? Creo que sí Sí, buena Bueno Joder Estaba ahí... Es que he visto mucha gente dentro, tío Sí, es que yo me tiré bien tres, tú Y ya no suelo ver Ya eran los que me disparaban, tú Madre mía Vaya, cae un poco de fusilamiento, tú Yo esquivando balas ahí, como tiran Esmo, como consejo Las candelas son para el enemigo No para mí, ¿vale? O sea... Me rebotó una en la pared Alguna que otra sí que rebotó, sí Igual, igual, sí, sí Fíjate, fíjate, fíjate la de Jhin, esmo Lígala, coño Es ahí ¿Y si me pillo esto? ¿Un montaño o qué? Yo prefiero más... Yo prefiero más al otro Así eres más agresivo, tío ¿El Jhin? Sí Yo confío, tío Sí, yo confío, igual, eh Yo con el T-Sang voy a doper Y digo, no, con la montaña Por ejemplo Me dedicamos a hacer con el Villain to Souls Eh, Clusy, la verdad es que es muy bien Me encantó el final, tío Se me quedó medio bugueado y tal De hecho tuve que reiniciar como... Bueno, no, no Tengo que pasarme una misión como cuatro veces Pero bueno Si ven, señor Esmoya Tienen que marear el montaño No, tal cual, tal cual Que sea como Pengu con los cheaters Vale, un Capcancito ¿Y si voy por el garaje y cubro ya esta azul desde aquí? ¿Han hecho algún buff o algo? ¿O nero? Eh... Así grande Ah, es que han hecho varias cositas Han puesto un nuevo arma secundaria Que tiene una bala explosiva, etc Para romper melusis, maestros, etc ¿Sabes? Habilidad Bueno, arba, has dicho, ¿no? Sí, hay arma, arma Tienen... Creo que son siete los atacantes que lo tienen Parece que sustituyo el arma secundaria Creo que hay uno que va a hacer Hay muchas cositas, hay muchos cambios Vale, no, digo... Digo, la Valkyria, la cabrona No sé qué ha hecho Marototron Puesto el capo de la net Pero, haciendo SpamPick de arriba Tú entiendes tu, eh No, y encima agujerito Nah, qué cerdito, eh De agujerito El amigo Para que luego digan que no Se van a trajar tú Madre mía Vale, hay un... Ah, suelen pañones, ¿no? ¿O qué? No sé Hay otro dentro de Strix, eh O sea, brutal Ah, es por el túnel, ¿o qué? Vale, ahí no... Vale, Valkyria me embar, ¿vale? Vale Vale, estoy ya en azul Ya en azul, eh Es Pusher azul Vale, igual que no venga nadie No sé, salta, coño Vale, muerta Valkyria ¿Era Valkyria? No lo sé, eh Seguro Yo no veo nadie aquí Mierda, el puto Kavkan, tío Si Pusherais un poco A ver si entra... Sí, Valkyria, vale Sí, Valkyria, vale Te abrigo al Trump, tío Vale Esto es la carga térmica Lista Uno en VAR, eh Super close Ok, chau Ok Ah, ahí estás tú en azules, vale No tiene libertas rotaciones azules, ¿verdad? Cubro, cubro la salda Sí, tienen una hacia... Vale, dos sin... Jägger más otro, Caramelo, cuidado A la izquierda, fue Vale, muerto Jägger ¿Puedes mirarme el drop, Pablo? Pablo, el miradron Sí, viene uno por la espalda Vale Creo que encapilla nadie, eh Pues voy a bloquear Sí, vente, vente No, diría que encapilla nadie Vente capilla, vente capilla El guardia, el guardia El capca va a venir por azul, eh Vale, aguanta Ahí, venlo, ahí A la derecha Ah, vale Guardia muy tocada, vale Tiene el suelo Vale, le das un punto y... Oh, que guardia que congo, tío Sí, qué pena, tío NT Como vamos, 3-3 ahora, NT Nada, son... Son guaritos entre tuyo Ahora ganamos la defensa, ¿no? Defendemos ahora Sí, ahora defendemos en principio Está todo apagado Ahora ha abierto la puerta, eh Y hay uno cerca Ah, he salido mal, tío Mira esto, tú Pues, a saber Sí, sí, 100% Aquí los amigos... Vale, la tengo Vale, responde tu derecha, Pablo La ventana ¿La ventana o la... Vale, déjame piquear Hay otra cámara de ahí, ¿vale? Al menos una No sé si habría otra de baiteo Vamos, vamos a poner Mira el bridge, a ver quién hay ahí Está mirando, cámara El Jagger está quedando Tengo al Jagger en... En chaquetas Vale Ve cómo va a garage, ¿vale? Vale, te doy mi me sigue Hay mute, no puedo abrir Estoy mirando yo, estoy mirando yo Garage Me dices, ¿vale? Vale, no hay nadie ahora mismo, eh Creo que voy a entrar de una Estoy contigo Sí, sí, te cuento abajo Aguanto, ¿vale? Vale, tenemos uno detrás de la bomba de B Vale, muerto, bomba de B A la guanta de caramelo Esmo, listo que venga a sapo el de Pusher Puede venir también O no toma, o no toma Oh, ahí Tenemos Pusher ese Oh, es el Lucky, vale Vamos a subirte, vale Voy a droniar por aquí Bueno, aguantamos Si quieres jugar a Treyhard Jugaremos El doble ¿Es un site? ¿Un pin? Bien, detrás de la bomba, ¿vale? Ya cojo yo, lo cojo Tienes el pin, ¿vale? Es un mute Detrás de... Vale Cometelo el que está en... Bueno Bueno No había nadie en garaje Es que son tutos Ya Es que juegan muy agresivos Pensé que somos aquí Manolete, pie de plata Y... Se me ha hecho unos respawn Y se ha comido una... Puesto la DS Y se han pirado Ha dicho adiós Yo te he dicho En plan, dronéame El chat está limpio Coño Estoy para falta Para que estuviera dentro No he dudado, ¿eh? Me fío Lo bueno Que si la caga Pues bueno No es su culpa ni eso Bueno, bueno No he muerto, pero bueno Y esa Valkyria Tampoco mete el C4 nunca Sé que hace Está por ahí Sí, no sé Igual que ante... Se ha intentado matarme a mí Desde... Estaba yo arriba Y ha salido por la ventana Y se ha comido... Tula Con la pipa, además, ¿eh? Intentando matarnos con la pipa Vale, mira, tú Señalesmo Señales respetec Ahí, ahí Señales 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 de que van los support Sí, hay que sacar a pa' esa De la pistola, ¿eh? Respetec, cero Esta partida se está haciendo Eterna, tú, madre mía Joder Joder, hermano No se ve la puerta Pero no se ve la rica Para, va a tirar Eh, rotación Esto es increíble Esa mierda No abre nada Esto es increíble Esto es increíble Voy abajo, es malo Aviso si viene una Aviso por ahí Vale Vino cámaras Vale, led ya por punto Por abajo Por bar Subiendo ya Vale, pues más suaviso de tiempo Vale, se metió a tu derecha de todo Va como escudo Va como escudo Va como escudo Como un blitzol Bueno Montaña, montaña No, lo comemos No, lo comemos, no lo comemos, bro ¿Has puesto cámara Gracias, fuera? Oh, qué perro Toba Vale, vale Hostia, un poco más Se complica, ¿eh, Sergio? Bueno, es que He pegado He pegado mucho Con el escudo rosa El cabrón de mariposas Vale, corto Es por ahí No paso Vale, no No había nadie Vale, Pablo He echado prefire preventivo Como en todos los prefire Ay, no, en retracción hay verdad Tú ¿Qué está disparándose? Oh Y me la pegué de Walvan, tío Qué pena Fallo mío Pablo, Pablo Pablo, ¿Tres de cuatro? Sí, sí, sí Bájate para abajo Déjale ser Qué pena Ha sido fallo mío, ¿eh? Literalmente He dicho que disparara A para el lugar Pegando el porracito Fallo mío Júgatela, júgatela No la haría, pero bueno Tengo la puerta Y hay cámaras Cada vez que vea Que no hay nadie Y entran ahí todos Jolidos Tengo la puerta de construcción Mira yo cámara, Pablo Si que no te me ocupe Vale No marquen, no marquen Porque va a buscar cámara Vale, van a entrar seguramente Por ventana Ve, van a romper la cámara ¿Han roto? No, de verdad Vale, tengo la puerta Dos en obras Dos en obras ¿Qué me sabe a esto? Ha entrado, ha entrado uno ¿Qué? ¿Ha pasado? Tú primero, tú primero Cañón de la risa ¡Bum! ¡Oh, Injur! Vale Buena Buenísima ¡Buenísima! 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 No sé por qué confiar Literalmente cuando me has dicho Vaya ojo Y digo What the fuck ¿Qué tal? No sé. Aquí hay ganas, cabrito. ¡Gracias!